Estas son las imágenes de un manigordo que fue atropellado esta mañana por un vehículo en la Interamericana Sur, cerca de la urbanización Villa María en Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores. El manigordo está en peligro de extinción en Costa Rica y es una especie protegida por la Ley de Conservación y de Vida Silvestre número 7317. En reiteradas ocasiones, tanto organizaciones ambientales como también diferentes instituciones han hecho un llamado a conducir con precaución y disminuir la velocidad donde hay presencia de esos animales. Sin embargo, muchos conductores hacen caso omiso a ello. En esta ocasión fue ese manigordo que murió en las calles.